Hoy en la cocina tenemos, escuche, un aperitivo delicioso para una fiesta por menos de 50 dólares. Así es, qué mejor que eso. ¿Para cuántas personas? Bueno, mira, tú estás viendo aquí hay que hay unas 10, otras 20, 30, yo diría que hay como 40 personas, ¿verdad? Bueno, podemos preparar todo este menú. Tenemos arepitas con huevitos y tocineta, tenemos una ensaladita de cangrejo, tenemos el pollo frito con los buñuelos y hasta una ensalada de frutas. Todo se puede comer, Olga. Yo sé que tenías cara así como de triste porque no querías, estás a dieta, lo que sea, pero come. Estamos de mañana, eso lo vas a quemar durante el día. Es que uno llega aquí, le da contento, te pones más a dieta, tú llegas aquí. Viste a esta mujer, es tan seca y tan flora, yo digo, no hay nada de comer, señores. Sí, yo sé que tú eres una gran fan de la cocina venezolana y te queríamos hacer unas arepitas, pero no las arepitas normales que ustedes ven en la casa, estas son unas arepitas de cilantro. Cilantro, ahí diste el clave. Cilantro lover, ahí hay que pelearse con la chef. Cilantro, ahí hay que ver, que no hay nada de comer. Ahora, fíjense bien, los ingredientes facilitos. Normalmente la receta de la arepa lleva lo que es base de agua, sal y un poquito de aceite. En este caso lo que vamos a utilizar es el agua, la misma cantidad, que lleva aproximadamente una taza y media de líquido por una taza de harina de maíz precocida. A esto lo que vamos a hacer, le vamos a colocar un buen ramillete de cilantro y fíjense lo que yo hago. Yo agarro aquí, oye, con ramito y todo, con la parte de abajo la colocamos en la licuadora. No se pierde nada, no se pierde nada. Ahí es donde está y vamos a llenar la licuadora con agua. Esto lo vamos a encender, esto va a empezar a unirse todos estos ingredientes y nos va a quedar este juguito. Mira, este juguito de cilantro lo puedes hacer con menta, con albahaca, con perejil, el que ustedes quieren. Muy importante y bien importante el secretico es el agua, después colocamos lo que es la harina de maíz precocida al líquido, no antes, no al revés, porque si no te quedan grumos, un toquecito de aceite vegetal y sal al gusto. Yo voy a ir amasando, te van a quedar unas arepitas así, míralas aquí, señora directora, para que me muestre. Y esto lo que la puedes asar o la podemos poner a la freidora por aproximadamente unos 3, 4 minutos y mire, te van a quedar las arepitas así. Lo que pasa es que aunque usted esté a dieta, lo más rico a la hora de tú comerte una arepa, te la tienes que comer frita, porque qué... O sea, estamos a dieta, pero frita es... Y en este caso más aún, Olga, porque la estamos usando como base, como base de una ensalada que vamos a preparar también, que va a ir montadita en esa arepita. ¿Qué es la que tienen ahí? Fíjate que además de que si no les parece esta combinación, siempre tienen el hashtag que estamos empezando hoy para Delicioso, que lo hacemos todos los viernes, que es mi receta deliciosa, hashtag mi receta deliciosa. ¿En qué quisiste? Cuéntame. Bueno, vamos a interactuar por las redes sociales, ¿verdad? Leyendo todos esos mensajes para que la gente dé su opinión y nosotros podamos hacer esos cambiecitos que ustedes quieran. ¡Me gusta! Por ejemplo, algo más saludable para Olga. Gabriel dice que no tanto cilantro, sino más bien zanahoria. Se puede hacer de zanahoria también la arepa. De remolacha es espectacular. Sí. Entonces, esta mezcla es muy sencilla. Pues no sabe igual, o sea... La salsita es una mezcla de mayonesa, mostaza y yo. Jugo de limón, tenemos un poquito de cilantro, más cilantro, y un poquito de menta que les piqué. Tenemos cangrejo, cangrejo lópez. Tenemos también cebollín, un poquito de jalapeño picadito, pimienta, pimiento rojo picadito y cebolla morada. O sea, mezclamos todo y lo ponemos arriba de la arepita y listo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Bueno, pues vamos a prepararlo para poderlo disfrutar.